No, es la hora de tu mente, entre el amor y el sexo, bajo esta luna blanca, danza feliz mi cuerpo, que será, que será, que será, será el amor. No necesariamente, tiene que ser legítimo, quiere generarme toda, y que sea recíproco, para penetrar el alma, hasta la luz del alma, muria en alma, muria en alma. Quiero que tu me ames, como si fuera única, quiero que me corrales, en el rincón mas íntimo, quien te da tu cuerpo, se robaré al viento, quiero que me amas de la boca. Gracias por ver el video.